Saludos que tal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias sin fuego a fuego Tras dos meses sin tener ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades sobre el apresamiento de los responsables de haberle quitado la vida al joven Misael Colón alias El Secre Familiares y amigos realizaron un encendido de velas en el sector de los ciruelitos de esta ciudad de Santiago Para recordar a las autoridades que aún continúan en pie de lucha Gracias por ver el video Saludos, hermanos, el motivo de este encendido de velas aquí Mira, primeramente le queremos dar las gracias a todos los medios de comunicación por hacerse presente en este encendido de velas El mensaje que le queremos mandar a las autoridades, pese a que están trabajando bajo la investigación con la muerte de Misael Colón, cariñosamente El Secre Es diciendo a las autoridades que nosotros no hemos olvidado nuestros muertos y que queremos de verdad que este caso se resuelva Los ciruelitos dentro de sus y lo que establece la constitución, vamos a seguir la lucha, no nos vamos a callar Si el antisocial que cree que nos rebató la vida del hermano del Secre, nosotros vamos a callar y que este caso se va a caer impune El mensaje que le llegue que no va a ser así, porque nosotros nos vamos a mantener constantemente y en pie de lucha Exigiendo a las autoridades que hasta que este asesino no esté preso y que le carga todo el peso de la ley Nosotros no vamos a descansar, no nos vamos a estar tranquilos Estamos dando todos los pasos correspondientes de manera pacífica Y que las autoridades entiendan, el Ministerio Público, la Policía Que estamos botando todos los recursos habidos y por haber de la manera más decente y prudente Pero de igual manera le decimos a las autoridades que no es bueno que revolten las avispas Porque cuando revolten las avispas salen todas como lo que le pueden picar y no sabe a quién Esto es un mensaje, porque de verdad nos sentimos indignados, hoy les reiteramos El caso se ha mantenido, donde no hay una respuesta, la policía está investigando Este elemento anda suelto por ahí, como que no ha hecho nada Y queremos una respuesta por nuestro hermano y amigo el Secre Porque quitarle a una comunidad un muchacho de trabajo y un muchacho de bien Es como quitarle un hijo o una madre Y él es un hijo de esta comunidad Y todos los que vivimos aquí nos sentimos comprometidos con la causa de que se diga justicia Por la muerte del Secre Pero el caso que hay que llevar el caso, ¿qué le dicen a ustedes? Que se esté investigando, lo mismo de siempre El mismo discurso que escuchamos siempre, que se esté investigando Conocemos las buenas intenciones del general Acona Él está trabajando y tiene la inquietud de que se resuelva Pero mientras la policía está investigando, nosotros hacemos el trabajo de nuestra comunidad Que exigirle a ellos que aceleren el proceso ¿El nombre es suya? José Manuel Fernández, vocero nacional del Movimiento Tamaño Digital Muchas gracias Es de general Acona El nuevo jefe de la policía me dio mucha confianza Yo espero que no me decepcionen, que resuelva este caso rápido Porque ya saben quién es, dónde vive y todo Y no... ¿Y no le dicen ahora? Se ponga la pira y resuelva, porque si no nosotros vamos a resolver ¿Cant lei? Ok, muchas gracias No me force la conmigo, todos creen justicia ¡Gracias! ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo el tiempo que ha transcurrido sin siquiera presentar o apresar a ningún responsable de este hecho? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias!